Música Vamos a ir ahorita al terreno Hacer unos pescados Pura agua verde Ahí va Yo creo que si hay varios animales Se ve que se mueven También fue al piso Uy Después es por agua sucia ¿Eh? Sí, como un pájaro Un pájaro, un pato, sabe Bórrele, súbete Antes de que íbamos para allá Eh, antes Yo ni me asome ¿No te da miedo? Eh ¿No te caes? No, se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguantó No, estaba con el pendiente No le puse una varillita No, si le puse Si no, no aguanta Yo le iba a poner de estos Para abajo La pala Cuando andaba mi cuñado Ahí fincando Ahí la dejó Y luego ya después Dice Ramiro Que lo llevó Y dice Salió con la pala Se ve donde la agarraría Nego, yo creo que la dejó Y ya después volvió Y ya tenía Ya no mucho A ver, ¿dónde está? Ahí por la nana no paga Solo Solo Con un hilito, ya Ahí te va a Ramiro Ese Además, con los ojos Ay, sí Miren, ya terminaron El alquíber Ahorita les voy a poner Unos clips por dentro Como está Déjense los enseñar Así por afuera Ya nada más Falta que corten Estos castillitos Y quiten las tablitas Y eso es lo que Estuvo sobrando De De la arena Y la rabita El baño Ah, y para Unas muchachas Que me estaban preguntando Dice a Santa Que ese carrito Que traiga el Este Ahí en Copla Así Tenían ustedes la duda Está padre, miren Se dan vuelo Y ahorita apenas se da vuelo Porque hay mucha tierra Miren, también acá Ya limpiaron y despejaron Porque estaba muy lleno Todavía de hierba Miren Y el horno Ya está blanco Nos sobró Y eso se lo dimos A mi papá Y ahí lo bañó Y esto Para quedar blanco Miren Todavía se mira Así como que Varias cosillas Acá Pero es Para la leña Para cuando Ocupemos leña Para cocinar Y al horno Y le pone esta Para taparla Miren Así es como Se mira por dentro Ahí En ese horno Es en donde Estuvieron haciendo Los condoches Las gorditas de horno También así les dicen Y acá la cocina Ahorita van a hacer De comer pescados De esos Los que tienen huesos Y como a mi no me gusta Compré Dos filetes de estilapia Para yo comer Que si me gustan Pero me dan Ansias Porque con las espinas Siento que me ahugo Y ya Aquí En las sombritas Sentadas a gusto Sí Ya estando ahí sentados Pues ya ven que de repente Se pone uno a idear Que hacer Y mi esposo dijo Que iba a hacer Ahí una mesita En donde estaba Un opal seco Nada más Lo emparejó Le quitó esa puntita Para sentarle Como un tablón Más o menos Un poli Y que pasa El paletero Y que corría Todo lo que da Aquí se dan Las paletas caras Puede que sea Por la zona Así tan exclusiva Residenciales El monte No se crean Y pues Casi es el único Que viene Yo creo que sí Nada más he visto Ese paletero Y pues ya nos Surtimos ahí Con una paletita De hielo Bien a gusto Y en la sombrita Mientras estábamos Viendo a los señores Trabajadores Hacer su mesa Ese Polina Es el que les digo Que sentaron Mi esposo lo marcó Y lo iba a hacer Así como que redondo Pero iba a estar Muy chiquito Tienen unas charolas Más grandes Y pues no iba a quedar Y pues Hay bastante espacio Miren Tenemos la cocina Bien amplia Y pues Que convenga Una mesa grande Para Para poner Ahí la comida ¿Está bien? Cuidado ¿Sí? Sí Nomás le mochamos Las puntas Es redondo Eh Una ovaladita Yo las pongo Para que no se piquen Una ovaladita Le hace chance A ponerle En las esquinas Un puntalito Un puntalito Y miren ya tenemos tutorial de mesa gratis sin nada de presupuesto Bueno si contamos los clavitos sería como unos 5 pesos una mesa Y mi papá es de tramposo muchachas Va a ver el video y va a ver que lo eché de cabeza Dijo grábame poniendo un clavito para que no digan que yo no ayudé Pero pues bueno yo también estoy igual Yo ayudé a grabar, mi papá puso un clavito Y Ramiro nos ayudó a lo demás, lo más poquito Bueno y dijo mi papá que iba a ponerle ahí un mantelito que tiene en la casa Para que se mire bonita la mesa y parezca una mesa curra Una de esas de 15 años Y la señora delgadita pues se quería pasear Miren si me aguantó no se preocupen hasta di la vuelta al mundo Miren yo creo que todos de niños quisimos dar la vuelta al mundo en el columpio De verdad o nada más era yo Y si se aguanta miren ese mezquite Si está fuerte aunque se mire así como que se va a quebrar Pero no se me aguantó miren Yo bien contenta paseándome Feliz de la vida verdad Aprovechando pues el solecito de relajada Ahorita ya lavaron los pescados miren Pero ahí se miren No veo Y ahorita ya nada más estamos esperando a mi hermana Ahorita viene mi hermana Porque va a traer harina para empanizar los pescados Y ponerlos aquí Y pues mientras prenden la alumbrita Para que se vaya calentando el disco Ahorita les drobo cuando los voy a nacer Y andas sacando la leña Unos alotes para que te lo lleve a tu papá Ven Llévalo a tu papá Llévalo a tu papá Llévalo a tu papá Llévalo a tu papá ¿Por qué estás haciendo eso? Para meter el pescado Adentro ¿En el disco con aceite? No, no, en las brasas Ah, en las brasas Sí Y adentro el pescado en medio como un sándwich Como un sándwich Para el pescado adentro Se coce a puro vapor Ah, este es un nopal Una penca de nopal Se mete el pescado Cocido a vapor A vapor Bien bueno Sí Ahí está ¿Qué es el sabor? ¿Qué? ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? Este Es que te dije que la tenías Que mucho Me duele A manos Aquí En la lumbre ya está Ahorita le pusieron agua, ¿verdad? Ahí traiga Ah Para que lo metan en El pescadito En las brasas Sí Sí, en que haya brasas Ahorita todavía no Hasta que ya se quita el fuego Sí 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 ¿Qué es eso? A ver, mira ¿Eh? Meter el ¿Dónde lo pongo? Para que se... Y déjame El pescado Para que vean Cómo va Ya el pescado Ya lo limpiaron Y le hicieron unas cortaditas Ahí mi papá Ahorita Ahí está Ya está con las brasas Se coce de puro ¿Apuro o vapor? Puro vaporcito Eh, porque nada más se quema Como quien dice La de acá No penca Vamos a ver Qué tal la receta Que se van a inventar Pero donde agarramos palitos Nomás hay alambre Con alambre Hijo de su maíz Bien, buen ¿También ya adentro? Sí, de todo Para que se marine Ahí está Por así Acómodalo Ya con estos palitos Que le puso Para que se vaya atorando No se vaya a mover la penca A ver, a ver ¿En qué vamos a hacer Nuestra maldita? ¿Sabe? No traje de esta Y la natilla No de barro Ahí está Sí Nesa, vamos Ándale Nesa Ay, está me endocando Con mi saliva Ya venden los gallos Ya venden los gallos Vamos a meter el conejo No pueden ser Lechuga Jitomate Cebolla ¿Qué más? No sé Pues tú eres la buena Chile Yo nunca he hecho De esa ensalada Cuando vayan al monte Pues ya saben Cómo se hace la comida Sin batallar Bueno, ahorita Para los demás Sí Se los va a ocupar Para el jitomate Y la cebollita Cebolla Se me hace que Se me olvidó La cebolla Cebino Jole Traje cebolla Se me hace que No eche cebolla No, limón No, limón Si eche Sin me lo cebolla Para que no les vuela la boca Ahorita le va a echar la lechuga Ahorita les bravo Cuando le eche los demás Ahorita le va a echar la cuerda Ahorita le va a echar la cuerda Y la mierda le va a echar la cuerda Y la cuerda Y la cuerda Le va a echar la cuerda Y la cuerda La cuerda Se me hace que no me hiciera Sube la cuerda a 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 muchachas y si quedó muy bueno el pescado así al último ya cuando se terminaron de hacer los pescados lo pusieron y si quedó bueno miren mi mamá le da like le dije le das like y dijo que si si está muy bueno así que le da like está bien rico bien blandito y pues ya si ustedes quieren hacer un pescadito así con nopalitos pues ya queda dietético ya por último andaba mi papá regando las plantas y ya por último andaba mi papá regando las plantas y ya ya en la tardes ya en la tardes y ya en la tardes y ya en la tardes y ya en la tarde ya en la tarde en la tarde y ya no se reagan bien bien hay una foto con mi gallo ese de recuerdo y pues ya como nos íbamos a ir ya según eso pero nos quedamos ya hasta la noche ahí platicando ya no les grabé mucho porque ya estaba bien oscuro y como no tenemos aquí como que focos o así nada más tenemos una lamparita chiquita pues ya no les estuve grabando ya nada más estamos ahí platicando ahí a ver si en encontrábamos una bruja, que traía la tentación de buscar una bruja, a mi sogro le gusta mucho ver series de que buscan a brujas y así, y pues también nosotros, mi papá ya también traía la tentación y dice hay que quedarnos a ver si escuchamos a una bruja, pero no escuchamos nada, nada más pues nosotros, las brujas, pero a otra bruja no, así que muchísimas gracias por ver, por acompañarnos, las quiero mucho, que tengan una excelente semana, adiós.